50 y 50, diría un término, digamos, antiguo, ¿no? El 50-50, ¿se acuerdan? Pero en este caso para la paridad de encargos públicos de género... Digamos, justamente las mujeres para que tengan un... El mismo tratamiento y las mismas posibilidades que tienen los hombres en cargos públicos. Una lucha de hace mucho tiempo, digamos, que yo conozco que está Alicia Gutiérrez. Me parece que por lo menos hace 5 años que venimos hablando de cómo es en un mundo machista el desarrollo de las personas, digamos, que tienen aptitudes de servicio público, ¿no? ¿Cómo estás, Alicia? ¿Bien? Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación. Y ya estamos también con Kiko Usato, diputado provincial de Justicialismo. ¿Cómo estás, Kiko? ¿Qué tal? Bien. Bueno, en diputados esto... ¿Cómo está, por lo menos, el ambiente? En diputados salió, con excepción de 9 diputados varones que votaron, que se abstuvieron. El resto de los diputados varones nos acompañaron porque si no, tampoco hubiera salido. O sea, había decisión política de algunos partidos de acompañar esto. Y bueno, salió, lo debatimos y esto no es un debate que empezó ahora, hace muchos años, como vos bien decías, porque tuvimos derecho al voto y voto supuestamente universal, pero que era universal, que no nos incluía a las mujeres, ¿no? Y después de muchas luchas, de sufragistas, por el voto femenino, finalmente Eva Perón logró algo muy esperado, que era el voto de las mujeres y elegir y ser elegidas. Y a partir de eso se fueron dando medidas de acción positiva, ¿no? Que, como la del 91, la ley de Cupo, que permitió un 30% de mujeres integraramos las listas. ¿Esto por qué digo? Porque antes de eso, si uno mira la composición de las cámaras, había, pero muy pocas mujeres, muchas de las cuales fueron autoras, apenas comienza la democracia, Margarita Malarro de Torres fue la autora de El divorcio vincular, tan esperado, ¿no? Por mujeres y por varones también, ¿no es cierto? ¿Esto fue el momento, digamos, que se aprobó en la Cámara de Diputados? ¿Con nueve abstenciones? Sí. ¿Con nueve abstenciones eran todos radicales? Y dos del PRO. Y dos del PRO. Varones. ¿Trabajaron en tánden ahí, como cambiemos, o hubo algunos... No, no, hubo algunos que... ¿Que eran del Frente Progresista? No, 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 hubo algunos del PRO que votaron a favor y... No, no, pero digo, los que se obtuvieron, digo, ¿erán del Frente Progresista algunos? Sí, sí, de la UCR. De la UCR, bien. El apoyo tuyo estuvo también. Sí, 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 obviamente. Y por lo que me decía Paco Garibaldi también recién... Yo creo que la cuestión de género, un poco lo discutimos con Alicia siempre, me parece que es una cuestión transversal, digo, ¿no? Me parece que está presente la discusión y de alguna manera los buenos y los malos ejemplos en todos los partidos políticos. No hay un partido político, de alguna manera, que no tenga entre sus filas gente que le cuesta comprender realmente el sinónimo de la igualdad, que es esto de la paridad, y le cuesta cabalmente comprender el espacio que la mujer ha conseguido en estos últimos años, la necesidad de cumplir con lo que demanda la propia Constitución Nacional, que es lo que nosotros de alguna manera venimos exigiendo y venimos apoyando la iniciativa que fundamentalmente las mujeres en esto hay que rescatar, hay que llevar adelante, ¿no? Laura, ¿cómo pensás que en un mundo que siempre fue machista, algunas mujeres terminan siendo funcionales a ese discurso machista? Sí, muchas mujeres lamentablemente tienen pensamiento machista, pero consecuencia de la crianza patriarcal, digamos, que tuvimos todos, pero hay que dejar de lado esos estereotipos, digamos, y militar la causa de género. Como decía Alicia, la ley de cupo ahora cumple 25 años y ya llegó a un techo, digamos, necesitamos la ley de paridad, por eso hace varias semanas desde que salió, o sea, desde siempre, pero más activamente hace un par de semanas que salió la ley de la media sanción de diputados y que con varias compañeras de distintos partidos políticos, de gremios, periodistas, estamos activamente trabajando para que el Senado saque esta ley tan necesaria, que es constitucional, como decía Leandro. Algunos que están en contra ponen ese argumento, pero es totalmente constitucional el acceso igual de oportunidades, tanto a varones como a mujeres, por eso necesitamos esta ley. Recientemente provincias como Salta, Buenos Aires, han sacado la ley y no podemos quedar atrás nosotros. ¿Y cómo funciona una vez que se implementa esa ley? ¿Cómo funciona? ¿Es de plazo efectivo rápido? O sea, por ejemplo, sale antes de fin de año, porque ahora está en el tratamiento del Senado, en un ratito va a estar el senador Danilo Capitani, que es una de las voces de justicialismo dentro del Senado Provincial. Si sale ahora, antes de fin de año, el año que viene, por ejemplo, ¿podría darse que los candidatos a concejales tenga que estar una mujer, un hombre, una mujer, un hombre? Sí, un hombre o una mujer. Uno y uno. Uno y uno, así, de esa forma. Sí, si sale antes de fin de año, digamos. Y en diputados nacionales, esto depende ya del Congreso Nacional. De Congreso Nacional. O sea, pero por lo pronto, si sale antes de fin de año, el año que viene, por ejemplo, para la elección de concejales, debería ser así. Así. ¿Se ha reglamentado? Sí, sí. Bueno, como decía Laura recién, esto, y no es novedad, venimos trabajando las mujeres de todos los partidos políticos. Así como en su momento, en Rosario, trabajamos para que Julia Bonifacio entrara como concejala cuando no le permitían en su partido, querían hacerla renunciar. Después, cuando la quedó libre la banca de Silvia de César y con Mariana Robusteli, muchos dijimos, muchas y muchos, dijimos que debía cumplirse el cupo. Y bueno, lo logramos y creo que fue un gran triunfo y fue trabajado en conjunto. Y esto es una, nosotros decimos solidaridad, ¿no? La solidaridad y el poder trabajar en conjunto estas temáticas. Por supuesto que hay temas que nos dividen, pero hay muchos otros que nos juntan y este es uno de ellos. La comunicación por redes sociales es importantísimo. Lo del tuitazo ha sido muy efectivo. Fue muy importante. El día miércoles de esta semana, de 12 a 14 horas, hubo un tuitazo. Lo relevante fue que estuvo primero en tendencias a nivel nacional y se replicó, digamos, en todo el país. Por encima de Trump. Encima de la... Tremendo eso, ¿eh? O sea, que después del fenómeno Trump o la revolución Trump, por encima de eso estaba en Argentina el tuitazo. Sí, ahora lo que estamos esperando es que el Senado, bueno, discuta estos temas. Le pusieron cuatro comisiones. Una que no sé cuál será la idea porque lo pusieron en la comisión de laborales, ¿no? Como primera comisión. Y estamos, bueno, viendo, esperando de que realmente tenga tratamiento. Y tenemos esperanza de que así pueda ser. Algunos senadores ya se han manifestado a favor, otros más renuentes. Y, bueno, las mujeres también de los distintos partidos, sobre todo de la UCR y del justicialismo, están actuando sobre los senadores de sus respectivos partidos. Recordemos que el Senado son 19 senadores, una sola mujer, y que en el momento de esplendor de las mujeres en el Senado fue dos. ¿Cómo te imaginas que se puede implementar si sale en el Senado, en el año 2019, cuando necesariamente tienen que ir candidatas a senadoras? No, en realidad en términos reales la composición del... Sobre todo en eso, en esa elección. A ver, el problema del Senado no se soluciona con la ley de paridad, desgraciadamente, porque al ser cargos subnominales, vos cumplís con los requisitos legales poniendo un titulado y un suplente de distintos sexos. Entonces, lo que en algún momento habrá que plantearse es si la representación departamental puede ser uninominal, digamos, ¿no? Y qué validez tiene, o si hay que pasar a ámbitos de representación realmente un poco más ampliados, independientemente de la cantidad de senadores, si no más bien quizás representar distritos electorales más amplios. Bueno, verlo, eso hay que discutirlo en la próxima reforma. Lo que me parece que es importante tomar como dato de color es que esto es... Yo, se lo decía a mis compañeras hoy, yo creo que la cuestión de la paridad es un camino, un proceso político irreversible. Tardo o temprano va a llegar en todos lados y el que se resista me parece que lo que está haciendo es perder tiempo valioso en generar procesos... Perdón, yo quiero acá empezar a meter un bocadillo de la política internacional. Piensan que ya es irreversible, como decís, un camino irreversible, porque yo lo he escuchado muchas veces a esto, se han ganado muchos derechos que es imposible retroceder, pero ahora que el líder mundial estadounidense va a ser una persona, por lo menos hacia la tribuna, sexista, homofóbico, xenófobo, o sea, tiene todas las características de una persona que tiene humores... Ayer le estaban resaltando, más allá de la geopolítica, el problema de la personalidad de Trump. Yo creo que hay procesos sociales que superan claramente las voluntades individuales. A ver, estoy hablando de Argentina, ¿no? Sí, sí, pero bueno... Creo que en la cultura política argentina la paridad toma un camino irreversible. Digo, lo ha emprendido a nivel nacional, como marcaban recién, lo está emprendiendo en provincias como Salta, que tienen un índice de conservadurismo mucho más alto que en Santa Fe, y yo creo que tarde o temprano la legislatura santafesina va a tener también su replique. A riesgo de que terminemos sancionados como provincia en los ámbitos internacionales, digo, ¿no? Porque vuelvo a repetir, estamos... A ver, no estamos haciendo un favor, ¿no? Estamos ayornándonos a lo que exige la legislación. A los derechos. Sí, a los que los tratados internacionales, la misma constitución nacional marca, es legislar en favor de las mujeres y en los derechos para la igualdad. Y la verdad que, bueno, esto es eso, y es mejorar la calidad de la democracia. No hay democracia sin mujeres, decíamos hoy, cantábamos nosotros. Porque es así. Y, bueno, discutir hoy, oponerse con argumentos realmente, no del siglo pasado, del anterior todavía, para oponerse a leyes como esta, la verdad que, bueno, es lamentable. Yo creo también, como dice Leandro, que es irreversible el avance de la sociedad hacia eso. Y el que haya un presidente... ¿Puede tomar un poco, el presidente Macri, puede tomar un poco de impulso con algunas políticas de derecha ahora? Más allá de las que ya tomaste. Puede tomar, yo creo que sí, que ya... O sea, a ver, salvajes estamos hablando ahora, ¿eh? No solamente los ajustes que ya se conocen, las políticas, digamos, volver a las políticas neoliberales en materia económica. No, digo, estamos hablando sobre cuestiones de la vida cotidiana de... Porque están hablando mucho de Trump, de cómo puede revertir el fallo en la Corte Suprema, porque falta el nombramiento, justamente, que está en potestad del presidente de los Estados Unidos, de quién va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y si se revierte el matrimonio igualitario en Estados Unidos. ¿Cómo los líderes mundiales empiezan a especular con este cambio? Porque Macri recién escuchaba lo que dijo hoy en la mañana, y muy sumiso. Bueno, no solamente sumiso, yo creo que sí, que los humores de... No los humores, las políticas sociales, lo que... Si alguien pensó que Macri iba a hacer algo diferente de lo que está haciendo, Bueno, por lo menos en política, la mayoría de los que tenemos un pensamiento progresista, imaginábamos que Macri iba a hacer esto, y muchas cosas que todavía no hizo, como por ejemplo, retroceder en un derecho fundamental, que es el de la educación gratuita y laica, educación sobre todo superior, y también de todos los niveles, Y por otro lado, en el tema de la salud. Macri tiene en proyectos ya una cosa acotada, una canasta, mirámos el nombre, una canasta de servicios acotadísimos, como hay en muchos países del primer mundo, como Estados Unidos, que los pobres, las personas que no tienen acceso a una cobertura de obra social privada, etcétera, etcétera, solo pueden acceder a 3, 4, 5, 6 enfermedades y 3, 4, 5, 6 medicamentos. Y lo demás está fuera. Si te morís, te morís en la calle. A ver, ¿cómo, por ejemplo, se puede implementar tu proyecto de uso medicinal para el cannabis? ¿Pensás que ahora puede haber algunos pensamientos contrarios a esto? Porque ya habían bastantes pensamientos fachos de... Lo que pasa es que, a ver... Acá lo que quieren es legalizar la marihuana. En el boletín oficial ayer se oficializó la penalización del cultivo. Ya, pasando por ahí. Llevado al caso de Estados Unidos, la situación es distinta porque la legislación es estadual. Entonces los distintos estados prohíben o permiten la marihuana, con fines medicinales hasta con fines recreativos. Llevado al caso de Argentina, nosotros tenemos un proceso de legalización a nivel nacional, no provincial. En ese sentido se ha avanzado. Lo que ocurre es que acá hay una mano grande de los laboratorios que están buscando que no se genere el autocultivo, ni el cultivo por parte del Estado, sino que se importe el medicamento de los farmacéuticos israelíes, fundamentalmente. Que es el gran negocio que tiene el gobierno nacional con los laboratorios. Nosotros vamos a luchar y creo que en esto hay que sumar esfuerzos para que en la Nación se elegile permitiendo o legalizando la marihuana con fines medicinales y además generando procesos de cultivo de parte del Estado y autocultivo. Y en la provincia de Santa Fe me parece que tenemos un avance importante con dos proyectos que recién estaba lo día Paco que se iba, de ellos y nuestro, que tienen que ver básicamente con darle mayor cobertura por parte de la salud pública a este fenómeno. Yo coincido con Alicia, pero agrego, solo la sociedad es responsable de los retrocesos que se generan en los derechos conquistados. Porque los procesos políticos los ponen en visibilidad. Los políticos no somos dueños de los derechos de la gente ni regalamos conquistas. La política le da visibilidad y le da vuelo a la lucha que la sociedad ejerce por su derecho. Entonces, no retroceder también es una tarea de empoderar a la sociedad. Y me parece que en esto hay que estar atento porque claramente los personajes como Trump van en contra de eso. Pero digo, bueno, es una discusión mucho más profunda. ¿Dónde reside el poder? Siete estados ayer en marcha contra Trump. Sí, el tema es que ya está el resultado puesto. Se acordaron un poco tarde de la militancia. No, pero además hay una grieta, si acá estábamos hablando de grieta en la Argentina, imaginate lo que es la grieta de allá, de un 50% o muy parecido, porque termina siendo la más votada Hillary Clinton a nivel país, pero Estado por Estado con el sistema de colegio electoral, termina siendo por paliza ganó Trump, por 278 a 218, digamos. O sea, era impensado. Y vamos a remontarnos hace tres años, un corte de tres años atrás, cuando empezó a cambiar un poco el mapa de la geopolítica de Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica los líderes políticos. ¿Ustedes pensaban que podía llegar a pasar que Macri sea presidente, o Trump sea presidente? ¿O Peña Nieto? ¿O Dilma destituida? ¿O Dilma destituida? Digo, está bueno lo que decís del poder. ¿Quién tiene el poder? Sí, el soberano es el pueblo, que delega a través de sus mandatarios, representantes, lo que dicen. Ahora, el pueblo, algo está pasando que hay un 50% o más que en algunos pueblos están cambiando de visión. Sí, en general, si uno mira nuestro continente, ha habido un retroceso importante con gobiernos populares, en primer lugar. El primero fue el golpe institucional a Lugo. En Paraguay. Luego a Dilma, distintos intentos también a Correa, a Evo Morales en las últimas elecciones. Y realmente todo esto es un retroceso no menor, ¿no es cierto? Y en la Argentina, yo creo que la llegada de Macri, todos sabíamos que iba a significar un retroceso en muchas políticas sociales y políticas de derechos que son realmente derechos que ya adquiridos hace décadas, ¿no es cierto? Como podría ser si se intenta, como permanentemente su vocero el diario La Nación, con el tema de la educación superior y las carreras, esas carreras que dan poco resultado, ¿no es cierto? Que se reciben siete físicos, ¿por qué no las cerramos en un momento? La Fundación Libertad, que es un poco en Rosario... La representación empresarial. La representación empresarial y del PRO, planteaban eso con la carrera de física. Sí, ahí, ahí, diciendo como, no solamente del PRO. Bueno, está bien, sí, sí, sí. A algunos les encanta estar, digamos, en la mesa esta y son del Frente Progresista o del Justicialismo, digo, ¿no? Sí, sí, no, no, es cierto. Exacto. Entonces, bueno, realmente eso habla a las claras de toda una política y un diseño que tiene que ver hasta en lo gestual, lo mínimo, que yo estoy de acuerdo que estamos en una era muy avanzada de que tiene que ver mucho la imagen, lo digital, etcétera, etcétera, pero al punto del besito, de esto, de lo otro, todo pensado para, de alguna manera, atraer la atención de sectores de la sociedad que por ahí no llegan a diferenciar qué es real y qué está haciendo una especie de teatro, ¿no? En un ratito va a estar Danilo Capitani, el senador por San Jerónimo, uno de los senadores del justicialismo, mayor peso, digamos, dentro del Senado, y también con respecto a ese proyecto que vos presentás del uso medicinal de cannabis, hay una comunicación pedido justamente del Senado, justamente lo estaba leyendo dentro de las cuestiones que vamos a hablar con Capitani, que se le solicitan al Ministerio de Salud el uso medicinal de cannabis en el Senado, digo, ¿diste el primer paso hace...? ¿Cuánto presentaste este año fue? Sí, este año fue hace... ¿Mayo aproximadamente? No, 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 fue mucho más acá, fue en agosto, luego de la sanción de Chubut, la promulgación de Chubut. Digo, ¿hay un ambiente político que se está gestando? El contexto es favorable, porque además hay que ser... Santa Fe viene generando un proceso de inclusión del medicamento a partir del IAPOS, y lo que nosotros estamos buscando es que la excepción termine siendo la regla, y que además haya un avance, no solamente en que el IAPOS te cura el medicamento para otras familias, sino que además los hospitales públicos puedan proveerse, y que lleguemos al estadio máximo que es la producción, por parte, claro, por parte del propio Estado, de un medicamento que sigue siendo caro, digo, ¿no? 300 dólares en un frasquito, bueno, no es una cosa accesible. Que soluciona problemas de salud para muchos, sobre todo muchos niños. Recordemos que Santa Fe tiene, para aquellos que no estén en Santa Fe, tiene el laboratorio industrial farmacéutico que compite en distintas licitaciones para proveer de medicamentos a otros estados provinciales incluso. Gracias a los tres, gracias Lau. Gracias. Gracias Ali. Gracias. Kiko, muchas gracias. 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 Gracias.